Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Lo último que se conoce del exsecretario del ayuntamiento capitalino Héctor Corona León es que tomó su pasaporte y visa antes de abordar un taxi. El exfuncionario municipal se encuentra desaparecido y la Fiscalía General del Estado ya comenzó la investigación de su búsqueda. En entrevista, el alcalde informó que revisaron las cámaras de video y esto fue lo que se captó. Hasta hace unos momentos, a las 2 de la tarde, pues sabemos que el maestro Héctor Corona dejó el celular en su casa, tomó su pasaporte, tomó su visa, abordó un taxi, ya sabemos el taxi que abordó de acuerdo a las cámaras que están en el cerrito de marfil, en la parada del camión, etc. La familia, según tengo entendido, ha puesto una investigación, una denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía se hará cargo a partir de ese momento en adelante. Durante las últimas horas, tres municipios confirmaron nuevos contagios de coronavirus, en total 11 más. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió los datos diarios de la pandemia, en la que identificaron seis contagios más en León, tres en Villagrán y dos más en San José y Turbide. Ante los nuevos casos confirmados, aquellos considerados activos y que pueden contagiar, también incrementaron pasando a 103. El acumulado de contagios COVID hasta el día de hoy suma 283.140 casos, de los cuales 267.880 son pacientes recuperados en su totalidad y se mantienen 396 como sospechosos bajo investigación de dar o no positivas pruebas. La Secretaría de Salud no reportó ninguna defunción a causa del virus. Especialistas siguen insistiendo que pese a la baja de contagios en el país, se mantenga en interiores el uso de cubrebocas, así como la sana distancia. La Ruta León regresará a las calles del centro de la Ciudad de León. Espera una asistencia de al menos 1.500 personas durante este domingo 15 de mayo en que será inaugurada. La directora de Movilidad, Cintia Chávez Ríos, señaló que esta dinámica de cierre de calles para que ciclistas, peatones y usuarios de vehículos no motorizados puedan apropiarse de este espacio, seguramente causará molestias en los automovilistas. Sin embargo, se trata de una cultura vial y de respetar la pirámide de movilidad. La dinámica será fortalecida con actividades en el Fórum Cultural, así como el Pase Verde en Explora León, así como con la participación de Bici Escuela, un colectivo para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan aprender a circular en bicicletas. La instalación de esta ruta fue analizada desde hace dos meses y socializada con locatarios. Dentro de la publicidad que se ha generado de esta ruta se incluye el paseo con mascotas, sin embargo, espacios como el Fórum o Explora seguirán sin ser pet friendly. El cierre de las calles será desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Desde la Avenida del Niño pasará por Prolongación Calzada, La Calzada y terminará hasta la calle Madero, lo cual abarca un recorrido de 3.5 kilómetros. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!